El accidente ocurrió en el hipódromo de Campazo el día domingo 22, que fue la última reunión que hubo. El accidente ocurre cuando Darío, el muchacho accidentado, se sube al tractor para ir para el lado de las gateras, porque ahí corría un caballo de él, que era el número uno si no me equivoco. En esto, llegando a las gateras, no sé si el tractor agarra un pozo, cuál es el motivo, él se distrae y se resbala, cuando resbala lo agarra el guardabarro y lo saca para adelante, lo tira y el tractor le pasa por encima de sus piernas. A él lo recibió el médico Ismael Romero y le dijo que era una lesión grave, que a pesar de todo había tenido suerte, que no se le habían cortado las arterias, porque si no hubiese perdido la pierna. Le dijo que la recuperación es muy lenta y larguísima, que va a tener que usar una silla de ruedas, que por suerte ya se la consiguieron. Y bueno, habrá que esperar la operación, que cuando aparezca uno del seguro yo calculo que va a ser todo más rápido. Y quedará ver cómo sigue su familia adelante, porque sin trabajar es medio complicado hoy en día como estamos. Es jodido, la situación económica de ellos no es muy buena. Así que ojalá, y esto sirva para que las personas que deben hacerse responsables se hagan cargo y hagan las cosas como tienen que hacer. Desde ahí los derivaron al hospital de Alicia Concepción Masbernat, y desde ese momento está internado. Le realizaron resonancias magnéticas, placas y un ecodopler, que más que nada se está esperando, está inmovilizado y se está esperando el tema de la operación. Primero se le tienen que deshinchar un poco las piernas. La que tiene más comprometida es la pierna izquierda, que tiene hasta el momento, lo que se sabe, tiene cortados los ligamentos cruzados y los laterales. Después en la pierna derecha tiene fracturas, tiene muy lastimado el tobillo, creo que está fracturado. Y hasta el momento el seguro no apareció, las autoridades del hipódromo fueron a verlo y le dijeron que iban a pasar el seguro, que era el de Río Uruguay, pero hasta el momento no hay nada del seguro. Y claramente se necesita respuesta y todo esto se está haciendo para que den respuestas, para que la operación y las cosas que necesite sean cuanto antes. Para finalizar, quiero que queden claro que todo esto ya está en manos de un abogado, porque si no, no van a aparecer, porque hay gente que está acostumbrada a hacer este tipo de cosas, ya ha ocurrido en otras oportunidades. Ojalá, y esto sea una posibilidad de que se retracten y respondan como dé.